Se me pasa la vida esperando por ti A que al fin te decidas si marchas o quedas Se me pasan los años sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí Espera por favor, que estemos seguros los dos